¿Qué es la Fundación Alda? Totalmente, hoy estamos en el día de la fecha recibiendo una importante donación de parte de la Fundación Alda a través de nuestra querida Ingrid Molas, que es la coordinadora del proyecto, iguales acá en lo que sería a nivel Itapúa, bueno, a nivel país en realidad, desde la Fundación. Y ellos nos están realizando hoy una entrega de diferentes insumos que constan de sillas, escritorios, computadoras, infocus, accesorios para lo que es la parte de la conexión, después tenemos una impresora multifunción, equipos de lo que es la parte de oficinas, hojas oficio, bolígrafos. Bueno, en realidad la idea es todo lo que nosotros podamos necesitar en su momento para poder hacer una mejor labor desde la gestión desde el lugar donde estamos para la comunidad y en especial dirigida a nuestras mujeres y niñas, atendiendo que la donación va destinado a CODENI y va destinado también a la dirección mujer. Así que el trabajo que se está realizando en la Fundación Alda es con ambas direcciones, ya en base a los convenios que tenemos, los acuerdos y el compromiso también municipal en pos de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, y para empoderar a las mujeres y a las niñas de nuestro distrito. Así que muchísimas gracias Indy, te deseo la palabra. Señora Indy. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer este convenio de trabajo que venimos realizando con la Municipalidad de Encarnación ya desde el año pasado, a través, así como decía la directora, de un proyecto denominado Iguales por la Cultura de la Igualdad en Paraguay. Este proyecto, entre una de las áreas de trabajo que pretende, es el fortalecimiento de los gobiernos locales de cinco distritos del país. ¿Y por qué la importancia del fortalecimiento de los gobiernos locales? Porque es la presencia del Estado más cercana a la comunidad. Primeramente agradecer a la Fundación Alda por dotarnos de tan valuables objetos que serán de utilidad, de mucha utilidad en ambas direcciones, ¿verdad? Porque realmente muchas veces necesitamos estos tipos de objetos para poder llegar y hacer nuestro trabajo con más facilidad, ¿verdad? También agradecer a la persona de la licenciada Ingrid y a la Fundación Alda primero por dotarnos de estos mobiliarios y también, a su vez, por haber firmado el convenio municipal, porque a través de este convenio nos ayuda también a nosotros, al equipo humano de ambas direcciones a poder fortalecer nuestros conocimientos y llegar así a más personas y con mucho más valores en cuanto a todo lo que corresponde a la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas. ¡Gracias!